Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar hablando de la nueva paleta de la marca de W7 Pero por qué es que no puedo decir W7 Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar hablando de la nueva paleta de W7 Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno, yo creo que esta es la primera vez que yo presento un producto de la marca W7 No, la primera vez no, bueno, que voy a hacer un video de esta marca sí Pero recuerdo que yo tenía antes un colorete o un iluminador que era de la marca Ahora no me recuerdo cuál era, o sea, creo que si lo veo, bueno, en fin Esta es la primera vez que voy a presentar alguna paleta y unos cuantos productos que tengo de la marca Esto es una marca que es extremadamente low cost Es una marca que la crearon dos jóvenes en Londres Porque ellos decían que la mujer tenía que andar fabulosa con maquillaje de muy buena calidad pero a bajo costo Entonces, bueno, ellos decidieron arrancar este proyecto La marca tiene más de 500 productos en su haber Y uno de los últimos productos, hablando de paletas de sombra, es esta Que es la paleta, como pueden ver aquí, Dust Till Down Es una paleta que viene, más que todo, el papelito, vamos a sacarlo Y como pueden ver, se presenta así Voy a tratar de, bueno, allí, para que no se reflejen con la cámara Miren allí la paleta En la parte de arriba tiene tonos mate Y en la parte de abajo tiene tonos shimmer Y por supuesto, cada color, el de arriba y el de abajo, obviamente, se complementan o combinan entre sí También, como pueden ver, mírense allí Tiene un buen espejo, la verdad es que tiene un buen espejo Y por último, tiene aquí abajo esta brochita Vamos a verla Ah, yo pensaba que no era doble, pero sí, es doble Ok, tiene, trae esta brochita Que la verdad es que está bastante bien El pelito no se siente tan mal Realmente no es un, no se siente tan mal Es bastante chiquita, pero está muy bien Obviamente aquí para aplicar quizás lo que es el shimmer Y aquí abajo, obviamente, tiene para difuminar todo Muy bien, bueno, seguimos con la paleta Como pueden ver, la paleta en cada una de las sombras Tiene el nombre, lleva el nombre Eso es una cosa que me gusta Porque hay paletas que al ser locos La verdad es que el packaging deja mucho que desear No le pone un espejo No le ponen los nombres aquí abajo Y a mí me parece que eso está bien Que le pongan los nombres aquí abajo A mí no me gusta cuando le ponen los nombres O cuando no ponen los nombres O cuando ponen los nombres aquí atrás Entonces uno está Me voy a poner tal, me voy a poner tal Entonces siempre tiene que estar como ubicando Qué sombra y qué nombre es la que lleva Bueno, esto es lo que nos vamos a poner en el día de hoy Como ustedes ven, realmente el video lo quiero hacer Sobre esta paleta, pero aprovechando eso Yo tengo aquí unos cuantos productos de la marca Y bueno, dije, mira, ya que vamos a hablar de la paleta Pues vamos a terminar de hacernos el maquillaje Con el resto de los productos que tengan de la firma Así que nada, vamos a acercar la cámara Para empezar a probar estos productos Obviamente antes de empezar Vamos a hacer, obviamente, todos los swatches de la paleta Y empezamos con Wanderers Seguimos con Llama Seguimos con Bitter Dragon Seguimos con Oasis Continuamos con Ayahuasca Wild Y por último, Gobi Y empezando con la línea de Chima Tenemos a Golden Sun Tenemos a Gray Fox Tenemos a Wilderness Y tenemos a Mirage Continuamos con Mojave Beige Break Y Dune Moon Y allí todos los swatches de la línea de los shimmer Y luego de ver los swatches Señores, les recuerdo Como siempre les digo Que un swatch no determina La buena o la mala calidad De una sombra Muchas veces La sombra no hace un buen swatch Por ejemplo, las mate Por lo general, las mates Nunca hacen un buen swatch Porque la fórmula es como un poco complicada Y si ven, por lo general Siempre las sombras shimmer Hacen un muy buen mate Y también se trabajan bastante bien Así que No siempre tenemos que jugar unas sombras Por el swatch que hacen Pero bueno Luego de ese tip Vamos a empezar No tengo ni idea Como siempre Que maquillaje me voy a hacer Siento que últimamente Esta gama no la voy a usar Porque es que siento que últimamente He utilizado O he hecho mucho De estos colores Como muy rojizo Viéndolo bien Quizás me voy a ir por estos tonos Aunque realmente también me llaman estos Pero como siempre ando Con colores tierra Me voy a ir por los morados Vamos a empezar A ver que nos podemos hacer Porque sigo sin tener claro Que voy a hacer Pero vamos a empezar A marcarnos la cuenca del ojo ¿Verdad? Que por algún lado Hay que empezar Y obviamente voy a utilizar Esta sombra Que es la llama Déjenme ver si ustedes la ven Porque yo la veo No sé si ustedes la ven Esta que está aquí Que este es un marroncito Como de transición Esta es la llama Así que ¡Ven empezar! Ahora vamos a continuar Con esta sombra Que se llama Ayahuasca Esta La moradita mate Que realmente Bueno si Esta tiene quizás Un poquitito Un poquitito De brillito Pero es casi Imperceptible Bueno pero whatever Vamos a empezar con esa Que es la ayahuasca Vamos a ver que tal Voy a estar usando Esta brocha Que es la morphe M166 Que como pueden ver Es planita Entonces Es perfecta Para esto Ok Esto suelta Miren allí Esto suelta ¿Dónde está? Miren allí Simplemente con hacerle así Suelta muchísimo Muchísimo pigmento Y también suelta muchísimo polvo Porque si lo ven Miren toda La caída Que tengo allí Voy a tratar De difuminar Todo esto ¿Verdad? Porque Se ve un poco raro Pero Con el corte Eliminando el corte Creo que va a mejorar Bastante El aspecto Y las sombras moradas Son Unas sombras Que son bastante Complicadas De conseguir Son unas sombras Que realmente Como pueden ver Ya esta Está perdiendo La intensidad Si se da cuenta La intensidad Que tengo aquí En la orillita No es la misma Que tengo en el centro Entonces Esta es una sombra Que es bastante Complicada De conseguir No sé por qué Ahora voy a poner Sobre esta sombra Obviamente Voy a poner La otra Sombra morada Que es esta Que está aquí De atrás para adelante No puedo leer el nombre Pero como tiene shimmer Vamos a tratar De ponerla En el centro del ojo A ver si Esto le da Como muchísimo Más intensidad Y mucho más brillo A la mirada Señores También es verdad Que esto suelta Muchísimo polvo Mírenlo allí Si lo pueden Déjenme ver Si lo pueden Yo no sé Porque la cámara No quiere captar Pero realmente Miren Ustedes ven Quizás no se nota Pero la toqué Y cayó Aquí abajo Bastante polvo Pero bueno Vamos a continuar Uy Se está cayendo Esto se me está cayendo Esto se me está cayendo Es que Lo puedo sentir Aquí en la nariz Mírenla allí Uy No, no, no Esto no me cuadra Es que no se pega No, no No se pega Para nada Vamos a intentar Con el dedo Wow Qué raro Ah bueno Con el dedo Sí se pega Un poco más Pero con la brocha Se me cae Es que Lo estaba sintiendo Todo Miren mi camisa Todo, todo Lo estaba sintiendo Ok Todo lo estaba sintiendo En la nariz Como se me iba cayendo Uy Uy Esto está feo Para la foto Es que me impresiona Miren la nariz En el mismo dedo Voy a agarrar Esta sombrita Quería que no le iba a tocar Pero ahora sí le voy a tocar Esta sombrita Que está aquí A ver Si Esto tiene como Una Fórmula Una textura diferente Vamos a ver Ah No Ok Allí se va a quedar No voy a inventar más Porque Esto no está mejorando Para nada Voy a terminar El otro ojo Y vuelvo ahora Una vez Ya he limpiado el rostro ¿Verdad? Acomodado un poco La situación Y el desastre Señores Estas Sombras Pero es que Hay mi madre Hasta Hasta en la computadora ¿Verdad? Hay sombras Hasta en la computadora Bueno Yo tengo un ventilador Que espero que no lo estén escuchando Lo tengo aquí enfrente Porque si no es imposible grabar Pero Con el ventilador Y con las sombras Que se caen Yo tenía sombras Hasta allá atrás En la parte del escritorio Que ustedes no están viendo Hasta allá atrás Había sombras Bueno Vamos a continuar ¿Verdad? Voy a estar usando Voy a estar usando El bronzer Solamente Porque como tengo Otros dos iluminadores Aquí Este iluminador No lo voy a usar por ahora Voy a estar usando Este bronzer Que es de la paleta Hollywood Miren allí Es Esta paleta Es bastante famosa Yo nunca O sea Como que la veía No me interesaba Porque dicen Que esta es Una copia De una Paleta Que es exactamente igual Creo que es de la marca De Charlotte Tigre No estoy muy segura Pero sé que esta paleta Dicen que se parece muchísimo Y que es la copia Y tal y cual Pero como yo no tengo la otra No sé Vamos a empezar Y estoy viendo esto Esto es marroncito ¿Verdad? Es que yo veo esto Quizás Puede ser el shimmer Esto tiene shimmer Esto es un peligro Pero es que yo aquí En el espejo Lo veo Con un tono Como rojizo Como anaranjado Ese me fue la mano Tengo que Quitarme un poco Voy a estar usando Este colorete Que es de la marca W7 Si Exacto Pero se llama El Candy Blush Esto es en la tonalidad Galactic Como pueden ver Allí atrás Es como un Coralito Y La verdad es que El tonito me llamó la atención Habían otros Que son como rosaditos Pero yo No soy como muy amante De los Dios mío Esto pigmenta No soy como muy amante De los Coloretes Rosados Chicles No Yo ahora mismo Estoy en la onda De corales Marrones Y eso Esto pigmenta Ok Entonces obviamente Ahora viene la parte Del iluminador Porque ustedes saben Que sin iluminador Mi amor No podemos Yo tengo Estos dos Que llevan El mismo nombre Pero El primero que salió Es este Que es un doradito Que dice Que es el Clon del Mary Luminizer De The Balm Mirenlo allí Es un dorado Miren esa pigmentación Por favor Ok Vamos a ver No por Dios Donde estás Mirenlo allí Vamos a hacerle swatch Este me parece que La fórmula es muchísimo Más suave Que la del dorado Y mirenla allí Ok Esto tiene Aquí en la puntita Si se dan cuenta Déjenme ver Donde estoy En la puntita Tiene Otras cerditas Que yo entiendo Que esas son Para agarrar O para llegar A las pestañitas Más pequeñas Que el bupillón Normal No puede Ok Y así queda todo el rostro Miren como se ve La verdad es que Se ve bastante bien No se ve Nada mal Así que Vamos a alejarnos un poco Vamos a hacerlo aquí mismo En vivo y en directo Vamos a empezar a hablar Voy a empezar a hablar Señores De lo que me parece Estos productos en general Luego voy a hablar De cada uno Me parece que son Unos productos Que Podrían ser mejores Podría decir que Esta marca Tiene como un 50 y 50 Hay cosas que me han gustado Pero hay cosas que No me han gustado Así que nada Bueno Voy a empezar con la paleta La paleta Esto es una paleta Que es extremadamente barata Esta paleta cuesta 5 euros 5 euritos Una paleta Que trae 14 tonalidades Diferentes de sombras Entonces Y bueno También trae su brochita Esta paleta Realmente no me gustó muchísimo Obviamente Ves el resultado Y tú dices Ah mira que bien Pero en las sombras Déjenme volverlos a acercar En los ojos Eh Y déjenme volver Dios mío Que esto no se puede Con tanta producción Déjenme volver a aclarar Para que vean Que el ojo Yo siento Que en el ojo Los colores No se distinguen Sabes Ahí hay 4 tonalidades De sombras Y claro Ustedes pueden ver Un poco aquí La marrón El morado Pero siento que no se distingue En el resultado Tú dices Bueno Se ve Más o menos Pero no siento Que se distingan Las diferentes tonalidades Y no siento Que haya como Una transición De una sombra A la otra Sino que es como El marrón Y el más acote morado ¿Entiendes? Otra cosa Que obviamente No me gustó Es que suelta muchísimo polvo Pero hay sombras Que por ejemplo Estas 3 Bueno Estas 4 De aquí arriba Son sombras Que no sueltan Tanto tanto polvito La paleta Yo de volverla a comprar Realmente esta paleta No la volvería a comprar Y me quedo pensando Porque últimamente Yo había visto Muchos reviews De muchas youtubers Que estaban muy contentas Con las paletas Que estaba sacando Esta marca Esta es la primera Que yo compro Y realmente La experiencia No ha sido Nada agradable No es una paleta Que ellos recomienden Por eso Ustedes ven el maquillaje Y ustedes dirán No, pero el maquillaje Se ve bien Sí, pero en persona El maquillaje No se ve bien Es como ya les dije Siento que tengo Una mezcla de todo Y a la vez Como que no se ve nada Entonces Esta paleta No la recomiendo Y lo siguiente Que usamos Fue esta paleta Que es la de Hollywood Que tiene bronzer E iluminador Y esta Esta sí me gustó Esta me encantó Señores Como hace el contorno Es una paleta Que es peligrosa Porque tiene muy buen pigmento Entonces hay que tener cuidado A la hora de usted ponérsela Porque Tiene muy buena pigmentación Y además Me gusta el grito Que tiene Yo nunca había usado Creo que nunca había usado Un bronzer Con un poco de brillo Porque me parecía Una cosa como Demasiado Pero mire Esta me gustó Realmente me gustó El iluminador Solamente lo he solchado Me parece que es un iluminador Que es bastante bonito Así que Este producto Para mi Si vale la pena Lo siguiente El colorete También El colorete me gustó Suelta mucho polvo Por igual Pero bueno Como que suelte polvo No significa que sea un mal producto Bueno Y tiene muchísimo polvo Ya de por sí Me gusta Pigmenta Y pigmenta bastante bien Y es un tonito Que es un tonito Como coral Pero saludable Como coral Pero como de tus propias mejillas Eso me gustó Esa tonalidad También Y el producto en sí Me gustó Si encuentro alguna Que otra tonalidad Que me guste También La La compraría Los iluminadores Me encantaron Los iluminadores Me encantan señores Estos iluminadores Me gustaron muchísimo Creo que ilumina Bastante bien Creo que ilumina Muy natural No tienen casi Partículas de shimmer Porque Pueden tener Pero son micro Micro Partículas Entonces es algo Que no se detecta Así que Los iluminadores También me gustaron Ya no tengo más nada Ah no Si tengo la máscara de pestañas Me falta como La máscara de pestañas Me gusta Como me dejó Las pestañas Porque realmente Me gusta Obviamente Esta es mi pestaña Fabulosa Y esta es la que siempre Se queda ahí Como un poco ¿Verdad? Atrás Pero si me gusta Como me dejó Las pestañas Pero no me parece Una máscara Que sea súper guau ¿Verdad? También siento Que la fórmula Yo no sé si es que La fórmula Está seca Pero siento Que esto No está tan líquida Es la primera vez Que la abro Incluso Estaba toda sellada Es una fórmula Que debería estar Nueva Y bastante líquida Y siento que está Como grumosa Se está secando No sé qué le pasa El resultado No me disgusta Pero ya dije No me parece Fabuloso Así que nada Estos fueron Todos los productos Y todos los productos Que provee la marca Como les digo Me parece que la marca Es una marca Que es buena Para cuando tú Estás empezando Es una marca Que te puede servir De referencia Para tú ir probando Productos Sin gastarte mucho Porque realmente Realmente en todos En todos estos productos Señores No llegamos Ni siquiera A los 15 euros Es más Yo diría Que a duras penas Podemos pasar Los 10 euros En todos estos productos Así que Me parece que es una marca Que es buena Para tú iniciarte Para tú empezar Para tú ver Qué te gusta Qué no te gusta Probar productos Probar sombras Por supuesto Yo les dije A bajo costo Otra cosa que me gusta Y que no lo he dicho Debí haberlo dicho A principio Es que esto es una marca Que es cruelty free Es una marca Que no testa en animales Así que eso es un dato Que es bastante importante Realmente me gustaría Seguir probando Más de esta línea También sé que tienen Más de esta marca Perdón También sé que esta marca Tiene una línea vegana Que realmente no he probado nada Las veces que la he visto Siempre están Todos los boletos Ahí vacíos Ahí no hay nada En el mostrador Entonces nunca he podido Probar nada Si tú has probado Algún producto de esta marca Y te gusta Déjamelo en los comentarios Si quieres que haga algún video De alguna otra paleta De esta marca También déjamelo en los comentarios Si quieres que haga algún otro Maquillaje con esta paleta También me lo dejan En los maquillajes Digo en los maquillajes No En los comentarios Manita arriba Si les gustó este video Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden Que si usted no se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo Que está allá abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Está una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez Que haya video nuevo al canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos en el siguiente video Chao, chao